Fue muy temprano cuando la afición de la Franja se dio cita en el Estadio Cautemoc para poder desayunar y hacer las últimas compras del día. Me encuentro con los fans número uno del Puebla de la Franja, a ver cómo se llaman. Oigan, a ver, me cuentan por acá que ustedes van a donde va el Puebla, ¿es cierto? Sí, vamos siempre a donde les va el Puebla. A Toluca, León, a Morelia, a Querétaro. Vamos a ir a Cruz Azul, a Puebla. Muy numerosa fue la afición que vimos llegar. Niños, pubertos, parejas, corras, adultos y hasta perros apoyando a los equipos. Super Camote, la original. Super Camote, ¿cómo va a estar ese partido esta tarde? Va a estar bueno, ¿eh? ¿Cuánto van a quedar? Una. Por favor, Puebla. Israel. Israel, ¿cuánto queda el Puebla hoy? 2-0, 2-0. ¿Esta vez sí ganamos? Esta vez vamos con todo. Miguel Ángel García. Miguel Ángel, ¿desde cuánto voy a hacer el Puebla? Ah, pues desde siempre. ¿Cuánto va a quedar hoy? Hoy va a ganar 3-0. 3-0. Claro, fácil. Si me trae un buen equipo ahorita y yo no sé la gente de Santos por qué está aquí. Gracias. Oye, ¿y cuánto va a quedar hoy? Va a ganar 3-0. Vínimos. Vínimos. La gente se muestra muy optimista con el marcador final del Puebla de la Franja. 3-0 dicen ellos que es el marcador final. Pero bueno, vamos a ver qué tal le va al Puebla esta tarde. Muchas entradas, barridas, goles y tarjetas amarillas complementaron el partido para que el Puebla en los últimos minutos metiera el gol que les dio el triunfo. Nuestra compañera Ingrid Martínez, el color, hasta perros, ¿no? Con el uniforme del equipo de los Santos. A mí lo que no me gustó, perdón, fue nuevamente algunos detalles de arbitraje. Anthony San Juanpa vuelve otra vez a mostrar mangancha con el jugador visitante, con el equipo visitante. Hubo una falta que le dieron también por ahí muy fuerte a Lustiza y no pasó nada. Pero hubo una falta que le dieron a Oribe Peralta y hasta fue a platicar con él, le puso el brazo en el hombro, como que le dijo, que te pase, estás bien, se te ofrece algo. Entonces, creo que tampoco el árbitro es su papel hacer eso, ¿no? No, yo no. Bueno, es un árbitro nuevo, muy nuevo, ¿no? Y yo lo que le... Desde que vi el apellido me entraron ni añanas. Yo con ese apellido creo que no puede ser árbitro. ¿Cómo es ese apellido? San Juanpa. San Juanpa. Con ese apellido, ¿cómo va a ser árbitro? No puede ser árbitro. Está cañón. Sí, ¿verdad? Bueno, ahí está el tema del Puebla. ¿Qué les deja la jornada 3 del fútbol mexicano? ¿Cuál sería lo destacable de esta jornada 3? Bueno, lo destacable es lo que hace Xolos, lo que hace Tigres, lo que hace el América. El Xolos gana a Pumas, que a Pumas no lo veo. Lo mal que anda Pumas, también hay que destacarlo. Se empeñan en poner... El León está como que está pagando lo que no pagó en la temporada pasada. Y luego, pues, yo no sé, yo creo que a la Volpe le picaron la cresta con eso del maestro, del alumno y no sé qué. Y salió a jugar. Fue un suicidio contra... Jugar así contra el América. Y le metieron cuatro. Lo malo de esos cuatro es que nos van a cacarear toda la semana. Ver a Herrera presumiendo de esos cuatro. Ya ve uno a Herrera hablando, quita uno el sonido. Es cacarear y cacarear y cacarear. Miguel Ángel está contento porque tiene su toque americanista, pero qué barro. Ahora nos van a cacarear esos cuatro goles, ¿no? Y hay una cosa... No, pero el América está bien. Hay una cosa muy importante. El Pachuca, no... Entre Azul y Buenas Noches todavía no lo veo. Es que le pesa mucho la golpiza de Hugo. Le pesa mucho. Lo dejaron todo mal. Cacare se empieza así, pero al final aprieta. Yo también, este... Tigres muy bien, eh. Sí, Tigres muy bien otra vez. Aquí está rompiendo el equipo de Antonio Mohamed de los Xolos, esa leyenda de que la campeonitis del campeón, porque no ha habido nada de eso. El que está pagando los platos rotos, al parecer, es el conjunto de León. Pero cuidado, porque lo que estás diciendo, Emilio, en estos momentos Atalas está jugando buen fútbol, Puebla está jugando buen fútbol, Querétaro está jugando buen fútbol, y no vaya a ser con que la sorpresa se dé que haya una vuelta de campana y al rato sea Santos y Atlante, los que estén abajo, eh. Santos. Perdón, San Luis. Santos y San Luis, porque sí están... No están lejos. Los tienen a tiro de piedra. Pero bueno, sobre todo Puebla es el que los tiene más cerca. A ver, cacarea, Emilio, a ver, la tabla general. No, no, qué bonito, se ve precioso. Sería una pena que no estuviera en primer lugar, con todo lo que le han invertido. Tigres y Xolos lo complementan con Paso Perfecto, después aparece Cruz Azul, Gallos Blancos de Querétaro en quinto lugar, después de que la temporada pasada no ganó más que un partido. Como podrán ver, a pesar de que analizamos juegos y vemos estrategias y demás, pero la tabla dice muy claramente que las cosas no son lo que parecen todavía. Hay que llevarse con mucha reserva. Querétaro hizo un trabajo pretemporada muy grande. De acuerdo, pero muchísimos jugadores trabajaron, o sea, le dieron a bueno al entrenador la confianza y a trabajar, y trabajó mucho tiempo con muchos jugadores y escogió. Tiene un plantel que lo conoce muy bien él. Pues mira, Querétaro para salvarse tendría que ser. ¿Tú crees que para quinto general? No, no, el torneo todavía es un espejismo, en muchos sentidos. Pero está bien el Querétaro, va bien, va bien. Hay cosas que, hay cosas que, el entrenador de Pumas, el entrenador de Pumas no es entrenador. Sí, caray, qué problema. Y va a pagar, poner a un agente que no es entrenador. Y el entrenador de San Luis Fentanes no es entrenador. Es un extraordinario ayudante. Prende la televisión y te hace monitos y te pone para arriba, para abajo. No es entrenador. ¿Por qué quieres poner a mi cuate? No es entrenador. ¿Por qué te peleas con el mundo? No, no me peleo. Mira, ya quieres correr a Medina. Ya quieres correr al Venado Medina. A Medina. Dices que Herrera cacaría todavía ni habla del 4-0. Cacaría espantoso. Dices que es una pena si el América no es superlíder. Sí. Ahora, dices que Hugo Sánchez dejó ahí no sé qué en Pachuca y por eso no ganan. Todos son verdades. Y por eso no ganan. No estoy inventando nada. Todo lo que digo, lo sostengo. Y ahora, esto último. Bueno, Fentanes, ¿a poco Fentanes es entrenador? Bueno, hay que verlo. No, no, hay que verlo. ¿Por qué no le dieron un equipo de la sub-20, o sub-20, o lo que tú quieras, ¿verdad? A ver cómo le va de entrenador. O sea, tú dices que los directivos del San Luis no saben nada de fútbol y por eso pusieron a... No, 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 no te pongas así. No pongas palabras en mi boca. Pues es que dices que no sabe nada de fútbol. Fentanes. Muchísimo. Fentanes sabe muchísimo. Para dirigir, vaya. Es una enciclopedia. No para dirigir. Es una enciclopedia. Sabe, no te puedes imaginar. Con los monitos y la computadora. Es una maravilla. Yo creo que Fentanes tiene un equipo muy limitado. Como para ponernos a analizar si puede. Y se junta limitado con limitado. Y el resultado es limitado. El resultado es un punto. Sí. El resultado es un punto. Bueno, como los demás no hablan, asumo que están... Porque Puebla... Puebla no es un equipo asombrado, ¿eh? Puebla también. Don Enrique dice yo... También es un equipo limitado Puebla, ¿eh? No es un equipo asombrado. ¿Estás de acuerdo? ¿Y tú crees que ya tres fechas el Puebla ya es lo máximo? Va empezando, ¿eh? Pero tiene un equipo limitado. ¿De acuerdo? Con un gran entrenador saca una media. No, no, no. No vamos a comparar a Manolo con Fentanes. No, no. Pero es que tu comentario es muy extremista. Tú dices que Fentanes no sirve para ser entrenador. No, no que no sirve. Vamos a esperar. Fíjate bien lo que te digo. Que no tiene experiencia para ser entrenador. No, tú dices que no servía para ser entrenador. Bueno. A ver, vamos a ver. Que de ayudante era muy bueno. Me interesa el asunto. Y te digo una cosa. Y Pumas es igual. El entrenador. Tampoco sirve para ser entrenador. Sin embargo, es más platea de Pumas que el de San Luis, ¿no? La pregunta incluso con Pumas es si el director deportivo sirve para ese puesto. En el director deportivo busca a un entrenador así para poderlo manejar. La verdad. Me interesa. Después de que tuvo un monstruo ahí. Tuvo Super Mario Carrillo. Que lo gana todo. Que no lo valoraron en lo que vale. Y te digo, ahora trajeron este que sí lo van a poder dominar. Me interesa la tabla porcentual. Si la pudiéramos. Porque ahí hay muchos movimientos. San Luis se involucra. Tiene 99 puntos. El conjunto de San Luis. Sí. San Luis está. Ahí está. Ahí está. Está a 4 puntos arriba del Puebla. Está a 14 puntos del Atlas San Luis. Pero ya muy cerca del Atlante. No, a 15 San Luis y a 14. Puebla tiene a 3 puntos arriba del Atlante y a 4 San Luis. Así es. En un ratitito Puebla va a estar arriba del Atlante. Para como están las cosas. La verdad es que tendría que aprovecharse ese mal paso de Atlante y de San Luis. Para irte del antepenúltimo lugar del porcentual. Y este tipo de torneos con este arranque. Jaguares se va a involucrar. Y por ahí Pumas. Oye que no cabe duda. Que el que inventó el porcentaje. Debe ser un genio. No, sí. Sí, maravilloso. Excelente. Te lo voy a presentar. Ya nos costó dos descensos tu sistema. No, no fue mi. No fue mi. Aquí se me lo presenta. No, yo que voy a inventar. Bueno, ¿a poco le sigue vigente? Claro, y le da un sabor extraordinario. No, no, es fabuloso. El que inventó eso debe ser un genio. Y humilde, ¿no? No, acuérdate que la humildad es patrimonio del... Ahora... Ay, déjelo. Ay, déjelo. Nos vamos a la pausa. Acuérdate que la humildad... La humildad... No, 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 no.